Frijol, arroz, azúcar, agua purificada y atún son algunos de los alimentos no perecederos que con peso de más de una tonelada, miles de jóvenes donaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán tras asistir a magno concierto musical organizado por una importante cadena radiofónica. Al recibir los insumos en el edificio central del DIF estatal, la presidenta y el director general de dicho organismo, Sarita Blancarte de Zapata y José Limber Sosalara, respectivamente, indicaron que los víveres serán para fortalecer los programas de asistencia en la materia que impulsa la instancia. Gracias a iniciativas y campañas como las que promueve la empresa de comunicación MBS, la juventud es cada vez más consciente y generosa, lo que permite hacer realidad estas acciones que ayudan a ayudar, señaló Blancarte de Zapata. Sosalara subrayó la importancia de que sean más los interesados en construir una sociedad dispuesta a atender puentes para beneficiar a quienes lo necesitan, a las niñas y niños, a los adultos mayores, así como a los grupos vulnerables tanto del interior del estado como de la capital yucateca. Se informó que en breve se realizará una gira de trabajo para entregar los apoyos, teniendo como testigos a los locutores que forman parte del proyecto altruista. Noticias Día a Día.